Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, fíjense que a mí siempre me han gustado las cosas que se mueven, que tienen así como mecanismos y que son padrísimas. Y bueno, pues aquí en Hamleys nos encontramos con algo maravilloso. Primero saludar a Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muy padre y muy contento porque descubrimos esta línea muy linda que se llama Clever Cocks, pero ¿qué son los Clever Cocks, Andy? Estos son en granes y lo más padre es que tienen diferentes colores que llaman la atención de los niños. Son dirigidos para niños a partir de tres años, pero pues también por el tipo de colores y todo pueden adaptarse para niños más pequeños, por los colores y las texturas que tienen. Estos se pueden cambiar en diferentes formas y siempre va a seguir el recorrido. ¡Wow! Eso está increíble porque además, bueno, tú dices niños de tres años y yo estoy embobado con ellos, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero lo padre de esto es que puedes efectivamente tomarlo con toda la seguridad del mundo, cambiarlo de posición y va a seguir funcionando en cualquier superficie metálica donde se puedan magnetizar. Claro, y también muchos papás lo que han hecho es que los pegan en la cuna o en la carriola y pueden seguir funcionando sin ningún problema. Sí, porque bueno, pues al final del día tienen un engrane central que es el que mueve a los demás, pero pues puedes ir moviendo los otros de acuerdo a como tú quieras y a lo mejor puedes juntar varios, ¿no? Sí, los podemos seguir agrandando y hacer esto algo increíble. Pues está padrísimo, la verdad vale mucho la pena que cuando vengan a Hamleys, sea una vueltecita de este lado y vean Clever Cox, que están bastante bien, están padres, están de muy buen material, los colores muy lindos, muy atractivos. A mí a lo personal estos juguetes me gustan mucho porque no solo son didácticos, sino que también pues estimulan la imaginación, estimulan la fantasía, obviamente los sentidos de los niños, de los más pequeños. Lo pueden apagar, lo pueden prender, puede ir para un lado, puede ir para el otro, que eso me encantó. Y podemos hacer nuestra cadena de Clever Cox. Única exclusivamente para allá, ya se ve aquí mi relajo, ahí está. Es que estaba para acá y le ponemos para acá. De mis Clever Cox, ah, es que ya vi cuál es, es este. Mira, también tiene su chiste, hay unos que tienes que poner bien porque si no lo vas a tocar como le hice yo. Y bueno, estos Clever Cox de Hamleys, vengan por ellos en Antara, en el corazón de Polanco. Muchas gracias, Andy. Sí, no hay de qué. Seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!